Mi testimonio canto así, agradecido estoy de ti Que me hayas dado tu perdón, todo empezó cuando acepté A Jesús como mi salvador, pues no era nadie sin su amor Fue entonces cuando yo sentí, algo real que me cambió Me quebrante casi al morir, todo pecado mío claro vi Clamé llorando y supliqué, Cristo Jesús ayúdame No puedo más, quiero morir, he fracasado en mi existir Oh ven a mí, ayúdame, oh mi Cristo perdóname Cansado estoy de todo aquí, acéptame tal como soy Yo no merezco tu perdón, pero trataré de comenzar Una nueva vida junto a ti En ese momento yo nací A vida eterna junto a Él Un maravilloso día ese fue Tal como lo digo en esta canción Simplemente llegué a Jesús de esta manera Cansado de buscar en tantos caminos Cansado de ver posibilidades en esta vida Teniendo posesión, educación, familia, amigos y todo lo que el hombre busca Sin embargo, jamás, jamás pude sentirme feliz, realizado Por eso que yo te aconsejo amigo, que vengas a Jesús Él es el camino, la verdad y la vida Ahora yo quiero decir Si tú te encuentras así Solo tienes que pedir A Jesucristo su perdón Verás que todo cambiará Él te dará felicidad Entrégale tu vida a Él Juntos veremos Juntos veremos A Él Venir Jesús vendrá Y nos llevará Jesús vendrá Jesús vendrá Gracias.